Vendí mis cosas, vendí mi auto, vendí un terreno que tenía, digamos, para construir mi casa, cerré mi empresa, cancelé mis deudas y sucedió un cambio en mí y decido emprender Sudamérica en bicicleta, pedaleando alma. Carlos Carvajal es cicloturista, viciactivista y un amante de la vida. La bicicleta llega a mi vida hace seis años y la primera vez que fui a la bicicleta regresé a mi casa en taxi. Después de recorrer tres veces Colombia y de conectarme conmigo mismo, con la fauna, con la flora de nuestro país, con sus gentes, fui haciendo, digamos, una ruta de los lugares simbólicos que quería conocer, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y un caso de Brasil. Machu Picchu, el glaciar Perito Moreno. ¿Desde Ushuaia? El Salar de Uyuni, las cataratas del Iguazú. Los animales, las montañas, la diferente cantidad de climas que hay en esos lugares. Córdoba, mil niños me recibieron en la calle, todos en bicicleta. Hicimos un recorrido de 10, 12 kilómetros. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Buen día. Voy a poner mi mejor cara. Te vamos a filmar mucho, te voy a sacar muchas fotos. Vas a tener que hacer mucho esfuerzo. Eso a mí me marcó. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Cero! Yo reflexionaba mucho en el viaje, cómo alguien puede recorrer 100, 150 kilómetros diarios, al final llegar hasta 25 mil y yo pensaba, ¿por qué no va a su trabajo en bicicletas? La Municipalidad de Buenos Aires optó por apoyar la movilidad en bicicleta, dándole prioridad al peatón. Eso ha significado un cambio, por lo menos en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires. Viene con el ánimo de replicar eso acá y creo la fiesta de la bici. Es una reunión o una coincidencia. Nos encontramos en el Parque del MAM el último miércoles de mes, todos en la misma vía, pedaleando. Hay varias empresas que indudablemente ven que hay un potencial alrededor del tema de la bici y ahora quieren aportar con la movilidad sostenible en la ciudad. Ellos han visto en Pedaleando Alma un proyecto interesante, que atrae gente, que tiene un trasfondo humano también. El Grupo Diz Andina ha decidido apoyarme en este momento con las bicicletas. Vamos a desarrollar otro tipo de estrategias para que la cultura bici se expanda en nuestra ciudad. Tengo varias bicicletas para diferentes tipos de actividades. Tengo una plegable, se llama intermodalidad. Puedo combinar el caminar un poco con la bici, irme en el metro, en taxi, en bus o en el propio auto. La salud, la ecología, la descontaminación, la apropiación del territorio, el silencio, el respeto, el misticismo incluso. Para mí todas esas cosas se reúnen en una sola palabra. Su majestad la bicicleta es la libertad. Y hay que pedalear, pedalear el alma. Gracias. 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 Gracias.